¿Orejas de gato? ¿Por qué? ¿Qué diablos planeas? Bueno... ¡Ah! ¡Viene hacia acá! Tome, un cupón de descuento. ¿Eh? Ah... Tome, un cupón de descuento. ¿Club Nyan Nyan? ¿Club Nyan Nyan? ¿Es un local indecente? No. Mmm... 200 pesos la hora. Es barato, pero es un precio común en esa zona. Creo que es un local en donde se disfrazan o algo así. ¡Confiesa! ¿Qué haces con esto? Un viejo compañero me lo dio. ¿Es hombre? ¿Es tu amigo? No, es mujer. Y no es mi amiga. ¡Ya veo! Me dio eso sin decirme nada en especial. ¿Qué significará? ¿Qué extraño? ¿No será que quiere que vayas a ese local? Vamos, yo pondré el dinero. No, no iré. En realidad ella y yo... No nos llevamos bien. Incluso es un tanto doloroso pensar en ella. Después de todo... Eso jamás pasará. Claro que no. ¿Será que bueno es necesaria en la vida de Nishimiya? Sí. Lo dudo mucho. Pero creo que lo mismo va para mí. Es probable que bueno haya cambiado. ¿Qué pasará si las reúno? ¿No sería maravilloso... Si todas se llevaran bien? ¿En verdad puedo esperar a que eso suceda? Después de todo... Este problema no se trata de mí. No. No lo es. Si es algo que sea bueno para Nishimiya... No puedo descartarlo sin nada más. En ese caso... ¡Debo actuar! ¡Bienvenido! Una hora. Así que era un café de gatos. Vaya. Por cierto... ¿Está esa chica? ¿Está? Parece que no. ¿Para eso venimos? ¡Gatito, gatito! ¡Psh, psh! ¡Achá! ¡Achá! ¡Aaah! ¿Eres alérgico a los gatos? Sí. A mí también me arden los ojos constantemente. Pero son muy lindos así que me aguanto. Es un tanto masoquista. Pero uno siente que puede vencer lo que sea mientras haya cariño, ¿no? ¡Cierto! Además, uno nunca sabe lo que los gatos están pensando. Eso es lo que me agrada de ellos. Las palabras no funcionan. Así que lo ponen a uno a pensar. Es muy agradable esa oportunidad que te otorgan para hacer que vuelva tu imaginación. Ah, pero uno puede comprender los sentimientos de los gatos con el movimiento de sus colas, ¿no? Muy cierto. Sin embargo, no se sabe que tanto se puede confiar en esa información. Puede que se dejen consentir, pero en realidad piensan que los humanos somos unos tontos. ¿No te parece? ¿Esa empleada no te parece linda como para el papel principal? ¿Eh? ¿Eso crees? ¡Achá! Perdón, préstame tu tapabocas. Ah, pero es mi disfraz. ¿Qué tiene? Igual no está la tal bueno. Tienes razón. Por cierto, ¿qué clase de persona es? No puedo hablar de ella con muchos detalles. No nos llevábamos muy bien. Aunque no siempre fue así. Terminábamos juntos muy seguido por alguna razón. ¿Otra vez me tocó contigo? ¿No te parece? Hubo un tiempo en donde pensé que era molesta porque era grosera. ¡La pelaste horrible! ¡Olvídalo! ¡No hagas nada! Eh... Era muy popular. ¿Alguien se me declaró ayer? Ah, bien. Tal vez por ser bonita y amable. Pero era muy regañona y mandona conmigo. ¡Ponte a limpiar de una vez! ¡Ven aquí, fea! ¡Esto es una guerra! Así que siempre estábamos peleando. Era del tipo de personas que tomaban el liderazgo. También era inteligente y buena para los deportes. Ahora que lo pienso, era la chica con quien más hablaba. Después pasaron muchas cosas. Y eso es todo. ¿Cómo que muchas cosas? Eh... Fue algo difícil. Pero pienso muy en el fondo que la ruptura entre nosotros fue completa. ¿O eso es lo que pensaba? Ya se terminó el tiempo. ¿Gustan estar otro rato más? Ah, no. Gracias. Tenemos una promoción. Si se registran como miembros, recibirán un monedero conmemorativo de Gatito. ¿Qué les parece? Yo me registro. A ver... Nagatsuka Tomohiro. ¿No gusta registrarse? No. Estoy bien. Gracias. Aquí tiene. Muchas gracias por su visita. Genial. Bueno, a mí me parece como que esa tal güey no pensaba en ti como... ¿Como qué? No, olvídalo. ¿Y volverás a ir a ese local? Yo iré, pero... No. ¿Ah? Siento que el hecho de no encontrarla hoy es una señal de que no debo verla. Bueno, supongo que así debe ser. Hablamos de bueno. Bueno, a diferencia de Sahara, ella odiaba a Nishimiya. Aunque tal vez me esté apresurando a decir que es mejor que no vea a Nishimiya. Tal vez deba esperar a encontrármela por casualidad. Eh... Di... Disculpen. ¿Eh? ¿Eh? Tenga. Es un regalo para los clientes que nos visitan por primera vez. Ah, gracias. Disculpe. Eh... Yo... Toma, Ishida. Qué suerte tienes. Sí. Gracias. ¡Shao-ya! 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 ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Encontré esto dentro de mi monedero de gato! ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Siempre? ¿Pero qué onda con eso? Es sorprendente. Ah, qué bueno por ti, Nagatsuka. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Nishimiya se alegrará si le regalo este monedero? ¡Mira! ¡Esta es mi realidad! ¿En serio alguien te lo dio? Por supuesto. Incluso los de caballo esponjado somos atractivos. ¿Eh? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Sígueme, te daré una excelente toma para tu cámara. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿No está? Ah, eres el chico del otro día, ¿no? Eh, Nagatsuka. Hola. ¿Eh? ¡Tú eres! Eh, ¿y el otro chico también vino? Tranquila, solo estoy yo. Gracias por la nota. ¿Eh? Eh, jejeje. Eh... Ah, no. ¿Esa carta no... ¿Podrías olvidarla? No tiene que darte pena. Tú también me gustas. ¡No me toques con tus asquerosas manos! ¡No te pongas romántico, maldito, gordo chaparro! ¿A quién diablos podrías gustarle? Esta carta no era para ti. Eres amigo de Ishida, ¿no? Ni se te ocurra decirle. ¿A... ¿A Ishida? ¿Tú eres... ¿Bueno? Sí, ¿y qué? Por tu culpa mis planes se han echado a perder, asqueroso. Era una prueba para saber si eres digna de Ishida. Pero ahora lo entiendo. Las personas que juzgan a otros solo por su apariencia, no son dignas de Ishida. Es cierto que Ishida es un poco más guapo que yo, pero en el interior somos iguales. En especial, en que apreciamos a nuestros amigos. Entonces dime, ¿por qué eliges a uno de entre dos personas con el mismo valor? Di tus razones. ¿Acaso necesito razones? Ah, ya sé. Pásame su número de teléfono. ¿Qué? No quiero. Es información personal. Yo no creo que se necesite alguna razón especial para que alguien te guste. Aunque pienso que cuando alguien te desagrada, sí es por una razón. ¿Quieres que hable sobre ti, o no? Pues mejor saca tu celular si no quieres escuchar mis razones. ¡Naoka me ahorra los coros! ¡Somos asqueros agordoentados! ¡No, ya va! Ah, mira. Es Naoka. ¿Y ese quién es? ¡Qué rápido! Es bueno corriendo. ¡Tome un video estupendo! ¿Sucedió algo? No, nada. Todo en paz. Pero si estás temblando como una batidora. ¿Crees que podamos usar ese video para la película? ¡Claro que no! ¿Película? Ah, Nagatsuka va a filmar una película. Oh, suena divertido. Ah, cierto. Yo solo... ¿Crees que a Nishimiya le guste esto? ¿A mi hermana? Sí. ¿Y el mío? Lo siento. Solo tengo uno. Déjame verlo. ¡Qué bonito! Yo también quiero uno. Es cierto. ¿No me lo regalas? Solo para Shouko. ¡No es justo! Lo siento. Ya había decidido dárselo a Nishimiya. ¿Por qué de entre todas las opciones elegiste a Nishimiya? ¿Necesito razones? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué me ven así? Me pregunto si me regalara algo. ¡Nishida! Ah, ¿sí? ¿Kawaii? Parece que Nao quiere ponerse en contacto contigo. ¿Podrías escribirle este número? ¿Nao? Nao, qué bueno. ¿La recuerdas? Lo siento, pero... ¿Podrías decirle que no? Ah, entiendo. Debes estar ocupado, ¿verdad? ¿Tienes trabajo? Le diría a Nao. Estoy seguro de que es lo mejor. Ah, también hay algo... Con lo que quiera que me ayudes a la salida. ¿Puedes? Ah, sí. Gracias. ¿Podrías esperarme en la puerta? ¿Kawaii ya se tardó? Te puedo decir si quieres, Nagatsuka. Solo yo tengo que ayudarla. Hay algo sospechoso. Kawaii y Weno están en contacto. No confío en esa tal Kawaii. No sé de qué hablas. ¿A qué te refieres? Mejor huiré de aquí. Tú también deberías escapar rápido. ¿Ves a escapar? ¡Nos vemos! Hasta luego. ¿Por qué te juntas con un tipo tan aburrido? Es verdad que estás más alto. ¡Maldita los brazos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.